Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer unos ricos y exquisitos jubiletes de queso. Y los ingredientes son, para la masa, una taza y tres cuartos de harina de trigo, 120 gramos de mantequilla, un huevo, un cuarto de taza de azúcar, una cucharada de vainilla y una pizca de sal. Y para el relleno, tres cuartos de taza de leche condensada, tres cucharadas de fécula de maíz, una cucharada de vainilla, un queso crema de 190 gramos, dos huevos y nada más. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestra harina en nuestra mesa. Vamos a hacer un volcán y aquí le vamos a poner la mantequilla. Siempre que vamos a hacer repostería, nuestros ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Con las manitas muy limpias porque vamos a trabajar con las manos. Lo revolvemos, lo vamos a integrar muy bien y ya que está bien integrada la mantequilla, volvemos a hacer el volcáncito y aquí por la orillita vamos a poner la sal, aquí en medio vamos a poner el azúcar, el huevo y la vainilla y vamos a incorporar todo muy bien. Seguimos trabajando con las manitas. Vean qué bonita quedó mi masa, ya no se me pegue en las manos, ya está muy bien. La vamos a poner en un traste, la voy a tapar con papel transparente, la voy a meter 15 minutos al refrigerador. Estos son mis moldes. En lo que mi masa reposa, aquí es donde voy a hacer mis cubiletes. Los vamos a engrasar muy bien, uno por uno. Ya que están bien engrasados mis moldes, con una cucharita les vamos a poner harina a uno por uno. Le damos vuelta para que todo quede con harina. Esto es para que no se nos pegue nuestra masa. Nuestra masa ya tiene 15 minutos. Vamos a hacer bolitas que nos queden más o menos del mismo tamaño. Y con esto vamos a aforrar nuestro molde. Así es como nos tienen que quedar forraditos todos nuestros moldes. Ponemos bolitas en cada espacio. Hay que extenderlas con mucho cuidado con nuestros deditos. Vean ya quedaron forrados. En la parte de abajo les vamos a hacer unos hoyitos con un tenedor. ¿Para qué es esto? Para que no se nos vaya a salir el relleno. Hay que poner a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. En nuestro vaso de la licuadora vamos a poner los tres cuartos de leche condensada. Siempre ayudándonos de un miserable para que no quede nada. Los huevos, la vainilla, la maicena y el queso crema. Lo voy a partir un poco para que no le cueste trabajo a la licuadora. Lo molemos. Lo que se queda en la licuadora pegado hay que bajárselo porque normalmente la maicena se queda pegada en las paredes. Lo volvemos a moler. Aquí vamos a ponerle lo que molimos. Pero no las vamos a llenar hasta arriba. Si llenamos uno de más como este que yo lo llené le quitamos un poco y se lo ponemos a otro. No pasa nada. Lo podemos hacer. A mí me salieron 12 y me sobró mezcla. Yo lo voy a vaciar en unos moldes de estos que puedo meter al horno. Seguro que van a quedar deliciosos. Los vamos a meter al horno. Es muy importante que cuando nosotros metemos nuestros moldes al horno le bajemos a 300 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados. Y ahí los vamos a dejar. Ahorita les digo cuántos minutos. Ya tenemos apartado postal. Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Vean cómo nos quedaron. Estos estuvieron en 50 minutos. Una vez enfriándose se bajan. No quedan así gorditos. Se bajan. Así es de que si se bajan no hay ningún problema. No se me espanten. Así son. Los vamos a dejar que enfríen muy bien para poder desmoldarlos. Ya vieron ya se están bajando muy rápido. Miren. Porque tengo el ventilador puesto. Esta receta me la pidió Yagis Carranza. Así hago yo los jubiletes mi niña hermosa. Y quedan deliciosos. Ya solo hay que esperar que enfríen muy bien para poderlos desmoldar. Te mando muchos abrazos y muchos besos. Ya cuando los desmoldes están listos para comerse. Si no te quieres perder ningún vídeo o en vivo hay que activar la campanita. Si te gusta esta receta da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal si te suscribes y compartes esta receta con todos tus familiares y amigos. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Los links están en la descripción del vídeo. Gracias y besos.